Firme, recto, bien parado, erecto Vida ingrata Vida ingrata A veces desespero, a la muerte parece que la espero La espero y me desespero Al tiempo ya no lo tolero Lero lero, lero lero Se burlan y no lo supero Se copan pero no copero La espero y me desespero Lero lero, lero lero La espero y me desespero Lero lero, lero lero La espero y me desespero Siempre cuando duermo Sueño que no despierto Jamás 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 Vida ingrata 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 Joelito ¡Joel! Ya está Sácate el personaje Dámelo ¡Suscríbete al canal!